El éxito solo se limita El éxito solo se limita El éxito solo se limita Y se le complica, se confirma con poco Para cumplir tu sueño Primero debes despertar y aceptar la realidad Que es normal Que hay muchos corazones negros llenos llenos de maldad Que es normal Existe la traición, la desilusión, perfectos son los dios Que es normal Existe el egoísmo, envidia, sexo y alcohol Que es normal Sigo para adelante sin parale a lo que digan de mi En si futuro líder de la música urbana Rana en esta rama no te sale mamá Este sueño se realizará y no seré en la cama Respeto pa' mi, no pa' ti Hablé con Dios y me dio las cabes de romper el beat No necesito a nadie, ya mi gente está aquí Los cerebros musicales y en la movie junior beat Dando pila de nota, sobrepasando los niveles Y si forzame mucho es lo que te duele Dando pila de nota, es lo que te duele Dando pila de nota, es lo que te duele Muchos han tirado la mala y no se le ha dado Por el baidú hay que estoy de guardao Que de matos se ha rebosao Porque como yo ninguno han progresao Muchos han tirado la mala y no se le ha dado Por el baidú hay que estoy de guardao Que de matos se ha rebosao Porque como yo ninguno han progresao Angel One, es normal El progreso tuyo, le molesta a los demás DINASTY MUSIC, JUNIOR PIP RRRRRRRRRR Los cerebro musicales